Reynaldo Román de Romance Pro Realty ¿Cómo están amigos? Rodolfo Renwick del grupo inmobiliario Romance Pro Realty por tu familia y si quieren saber un poco más de nuestro grupo inmobiliario pueden ir a través del internet ¿Cuáles son nuestras páginas? RomanceProRealty.com, casasenorlando.net También tenemos TuCasaPortuFamilia.com Romance Pro Realty por tu familia Romance Pro Realty por tu familia Cuéntanos, ¿Por qué invertir en Orlando? Bueno, Orlando está creciendo indudablemente. Hay inversión en infraestructura multimillonaria en dólares. Se está haciendo en la parte turística el International Drive 360 Con una gran rueda que se llama el Orlando Eye, muy parecida a la que está en Londres, en el London Eye El Sun Rail que ya lo inauguraron y que va a pasar por varias ciudades También tenemos a nivel médico una gran ciudad médica. Cuéntanos un poquito, Reynaldo Lo tenemos fácil. Tenemos el Hospital de Veteranos y el Hospital Especializado para Niños Y la Universidad de Investigación más grande de los Estados Unidos. La tercera universidad más grande También tenemos un gran grupo de compañías de la línea tecnológica que están abriendo sus puertas aquí en Orlando Y también tenemos la matriz para la gente que le gusta el tenis. Están colocando las instalaciones en la Inona Increíble. Bueno, si usted quiere saber más acerca de las grandes obras que se están desarrollando aquí en la ciudad de Orlando Vean nuestra página en internet www.tucasaportufamilia.com Romanceprorealti.com y casasenorlando.net Romance Prorealti por tu familia Rodolfo, cuéntanos ¿Qué hay de bueno para los inversionistas? Yo estoy seguro, completamente seguro que nuestros amigos en Latinoamérica que están viendo el programa Van a venir a comprar su propiedad acá en la Florida, exactamente en la ciudad de Orlando Usted en los Estados Unidos y a través del grupo inmobiliario Romance Prorealti Trae el 25% como inicial de una propiedad y el resto se lo da el banco Solo un 25% 25% y el resto se lo financia la banca norteamericana ¿Adivina cuántos años? ¿Cuántos? 30 años y con unos intereses bajísimos Si tú no tienes seguro social No hace falta, simplemente traiga su visa de turista, traiga su pasaporte Y aquí nosotros en el grupo inmobiliario Romance Prorealti nos encargamos de todos los trámites Si quieres saber más, vea nuestra página en internet www.tucasaportufamilia.com RomanceProrealti.com y casasenorlando.net Reinaldo, una persona vive en los Estados Unidos, estamos con el grupo inmobiliario Romance Prorealti Especialistas en todo lo que tiene que ver el mercado de bienes raíces en el área de Orlando Hay muchos residentes que quieren comprar su casa, su primera casa ¿Cómo hacen? ¿Hay incentivos? ¿Hay créditos? ¿El Estado los ayuda? Es muy fácil, si eres comprador por primera vez En muchos casos tenemos muchos programas que solo tienes que dar un pequeño depósito de mil dólares Este programa te va a ayudar con todo lo que es el financiamiento Es decir, 100% financiamiento En otros casos solamente tienes que dar un 3.5% de inicial Y en algunos un 5% Todos los casos son completamente distintos También tenemos unos programas de ayuda del gobierno Que te van a dar dinero para mudarte a tu nuevo hogar Si usted quiere saber más, comuníquese con nosotros al grupo inmobiliario Romance Prorealti A través de nuestro website www.tucasaportufamilia.com Romanceprorealti.com y casasenorlando.net Por tu familia Romance bloodio Ameralda 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 Gracias por ver el video